Bueno, estos dos días celebramos aquí en la Escuela de Armental un curso de cocina. Este año, con motivo de la tan traída y llevada crisis, hicimos un curso intentando hacer cosas baratas y económicas y al mismo tiempo que resultaran un poco a la vista, porque como la vista también a veces nos ayuda a comer un poco, pues... Utilizamos cosas baratas que hay por casa siempre y que podemos echar mano, como una ensaladilla que hicimos un brazo de patata, que es como una ensaladilla, pero bueno, la presentación, ya visteis, queda muy bien y bueno, está resultando muy bien. Contamos con mucha gente, quedó gente fuera apuntada del curso, quedaron como unas 14 o 15 personas fuera. Aquí ahora mismo tenemos 35 personas, además de las monitoras. Volviendo un poco a lo de la época de crisis, estamos aprovechándonos un poco de la voluntad, de la buena voluntad que tienen algunas socias y entonces las cocineras son gente que en su vida laboral se dedicaron a la cocina, pero que ahora mismo, pues... Bueno, por otros motivos cambiaron un poco de profesión, ¿no? Y entonces se brindan desinteresadamente a dar este curso. Algunas de ellas ya repiten y bueno, yo creo que la gente que queda contenta, porque al ser gente tan cercana a ellas, compañeras, socias y eso, se encuentran a gusto para hacer preguntas y... Bien, está resultando muy bien. ¿Quedáis compensar un desbloque de que lo organiza un próximo? Sí, claro, claro. Como no podía ser de otra forma, viendo el éxito que tiene de asistencia de gente, de los platos que están realizando estas cocineras y de la colaboración inestimable de ellas, pues vamos, quedan citadas ya para el próximo curso. No simplemente dar las gracias a todas las personas que colaboraron de una forma o de otra y esperamos contar con ellas en próximas ocasiones. Vamos a preparar el horno y luego colocamos encima bacon, queso y pimiento del piquillo. Y luego se pone al horno y se funda el queso. Vamos a freírlo y colocarlo en una bandeja de horno. ¿Cuál es la receta de horno? Pues con dos filetes por ración era suficiente. Es una receta barata y que se hace muy rápido. Que se puede también hacer con pollo, con ternera, con... Cada uno con lo que le guste. Arrasa una bandeja de horno y vamos a poner el bacon encima. Una tira de bacon para cada filete. Y una loncha de queso. Esto se pondría al horno a gratinar. Una vez gratinado y estaría listo para comer. Muy fácil y muy rápido y barato. Aquí tenemos un brazo de puré de patata. Que es puré de patata y luego va relleno de bonitos. Hace chumas, baís y... Y vamos así. Y ahora que se extiende el tira de patata en un fin, lo relleno y lo envuelve. Y ahora voy a hacer. Se cubre con maloneza. Lo que fuera a la ensaladilla rosa. Y le vamos a hacer unos pequeños adornos. No, es muy fácil. A ver, a ver. A ver, a ver. Se va, va. Luego se adorna, bueno, al gusto de cada uno. Aquí en el medio le vamos a poner una flor hecha de tomate. Y aquí en el medio le vamos a poner una flor hecha de tomate. Y aquí en el medio le vamos a poner una flor hecha de tomate. Aprovechar las manzanas porque en los pueblos siempre hay manzana en verano. Y entonces para aprovechar, veía que este curso es económico. Como estamos en crisis, tiene que ser económico. Entonces lleva una base de mantequilla, huevo y azúcar. Y luego va la manzana rajada por encima. También lleva una crema debajo. Y como ves, ya. Ahora la vamos a meter un poco a la nevera. Por arriba lleva mermelada de albaricoque. Y nada más. O sea, es económica. No es cara y es fácil de hacer. No es cara y es fácil de hacer. ¿Y esta otra? Esta es la misma masa de base. O sea, la mantequilla, el azúcar y los huevos. Luego lleva almendra, nuez y avellana. Entonces se hace, se ha amasado con vino sanso y con huevo y azúcar. Bueno, esa es la parte de arriba. También se puede hacer con almendra sola, ¿no? No hay por qué usar lo otro. Lo otro es que es un procedimiento que hice yo casero, pero no hay por qué usarlo. Y esta. Esta es más cara, ¿eh? Ya que la almendra es más cara, es más cara. ¿Cuánto puede suponer con los ingredientes económicamente hacerlas? ¿Cuánto dinero puede suponer? Bueno, pues... Doce euros, pues o menos. Doce euros. Y esta, como la manzana puede ser de casa, pues mucho menos. Lo que te cueste la mantequilla, dos huevos, mucho más económica. De hecho, hay que tirar por esto porque estamos en crisis. Estoy bastante aficionado a la cocina porque me gusta. Llevo ocho años que estuve trabajando en la mar y estuve de cocinero. Y siempre hay que aprender algo más de toda esta gente que nos enseña. Te vas apuntando a los distintos cursos que hay que hacer, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Cada día aprendes una cosa más. Bueno, aquí estoy encantado. Me enseñaron unas cuantas cosas que no sabía. Postres, de todo. Y además tengo una gente encantadora aquí al lado. Que también vienen a aprender como nosotros. No, dificultades, nada. Lo que pasa es que yo ahora, por ejemplo, encuentro lo mejor que, por ejemplo, en el mar. En el mar se mueve el pote. Aquí no se mueve. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y aquí aprendes muchas cosas, además. Sí, 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 sí. Sí, porque estuve haciendo uno en Cuaña también y éramos 18 hombres. Nada más hombres, ¿eh? Pero sí, yo animo a todos a que vengan. Y a asociaciones como estas y tal, pues da gusto apuntarse. Bueno, de estas cosas siempre se aprende. Y son reuniones amenas, además de instructivas. O sea que se aprovechan, como bien decía María Luz, se aprovechan muchas cosas que se desechan a lo mejor sin saber qué utilidad darles para preparar unas comidas que son sabrosas, que se presentan bien y que apetecibles al fin y al cabo. Que es un ahorro, tiene como base esta época de crisis y este evento que se está celebrando aquí. Por otro lado, vale como base para reunirnos, que esto es como una gran familia. Da gusto ver las reuniones estas de gente que hay aquí, la amistad que se coge, la relación y el bienestar que se siente rodeado de toda esta gente. La organización de la asociación está muy agradecida de cómo colabora la gente y el interés que produce.